¡Agua! 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 Y Morena tiene muy buena figura Cuando bailo en la cruz ya la tengo cabrón Y esta es muy atenta, la baila rebaja Pero si está bien, te la baila rebaja Bueno, fíjate, cuando no te vamos Cuando no te vamos, cuando no te vamos Estoy quemando, estoy quemando Te vamos, cuando te vamos Vamos, vamos Amén 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!